pues welcome welcome bienvenidos a otro directo más de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom y vamos a continuar haciendo santuarios hasta llegar al máximo que serían 151 sin estimar he estado marcando fuera de cámara donde hay santuarios pero hay algunos que no he llegado a encontrar así que vamos a ir a los que he tocado como hicimos en el directo anterior que ahora mismo no sé yo si hay algún activo o me toca que hacer las misiones y todo eso aquí hay uno y si he puesto esta estrellita es porque es una misión una misión o prueba como se llamaban prueba ancestral o prueba de valor o prueba general vamos a hacer este por ejemplo que está tocadito y luego ya vamos viendo sobre la marcha hay que ir a la isla que hay aquí al lado también porque hay un santuario pero hay que hacer mucho combate así que lo intentaremos hacer tengo armas de mielda creo es que estaba haciendo también fuera de cámara las guías por supuesto y aparte estado jugando bueno probando cómo va la versión y yo juaneada sabes y va más o menos decente pero tienen muchos errores gráficos el tema shaders y fps va bien así que me sirve a esto de protección vale o sea que lo chungo era encontrar el sitio a ver dónde estamos imagino que se entraría por aquí sí sobre que me metan los santuarios en cuevas lo llevo muy mal también hay una prueba heroica que hice en mi partida y yo juaneada era de tirar una lanza así que si lo encontramos en ese santuario lo haremos también está también metido obviamente en una cueva así que mal ahí tu rin turututum este sería el 117 y seguimos contando gente a ver cuántos podemos hacer hoy en esta tarde espero que muchos en el cielo también hay un cristo de santuarios y por lo visto en el cielo es donde más símbolos de sabio podemos conseguir por lo visto hay un montón bueno un montón 45 golems de esos de cubo de minecraft que te dan pues eso un símbolo de la valía iba a decir otra vez pero no es un símbolo de tal de voluntad de los sabios que se llamaban así que cuando tenga otras cuatro haré otro vídeo conseguimos una en el templo de rauro bueno templo en el subsuelo no en el subsuelo no era en el anterior en farones era lo que no sé si allí había voz ese templo tenía voz no me acuerdo si lo tenía no me acuerdo diría que no vale esto es otra cueva supongo madre mía con las cuevas la entrada la tenéis ahí en el mini mapa así que apuntarla bien y continuamos seguramente me haya olvidado de marcar alguno pero bueno ya veremos hay otra prueba heroica que trataba de de llevar el caballo que no se me olvide y la otra de no se quede una sombra ya lo veremos para esto de que va no ha leído ni el título vale digamos que eso lo mueve y lo mueve para aquí ahí está el cofre que lo podemos pillar claramente usando este poder open the chest gran esfera de tal vale ahí tira una bola y dónde tiene que caer la bola está pasando por el final del santuario puede ser vale digamos que en el hipotético caso de que agarro la bola que hago con ella me la meto por el culo hay que meterla allí como y como leches meto yo la bola aquí no puedo no a no ser que la deje aquí ya pero igualmente no me convence se va a caer se va a caer vale digamos que subo por aquí y tampoco se tendría que poner en horizontal esa vaina vale se ha caído la bola muy bien igual con el retroceso no creo no no entiendo este santuario gente y como se llamaba bueno no me va a explicar no vale digamos que pongo esto aquí y ahora hago esto y qué vale digamos que la bola la pongo aquí por ejemplo con que haga contacto ya sirve ay dios mío esto va a ser una liada claro no me deja agarrarla qué hago me salgo y lo dejamos para luego no creo no que me gustaría leer lo que ponía al principio que te dan una pequeña pista es que no le veo sentido o sea habría que dejar que salga la bola luego darle al botón y que rápidamente se coloque en el otro lado no creo no a ver qué pone movimiento alternante no si eso ya lo veo pero no 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 le veo el sentido la verdad ah ya sé ya sé ya sé hay que dejar que caiga la bola cambiar esto y darle al rebobinar y que se meta a ver que caiga la bola y ahora y se mete vale soy bobo no no era tan difícil había que leer la pista o sea me pica la nariz gente ¿qué le hago? pues te arrasca hay veces que se me olvida que tengo ciertos poderes y no los uso para nada vale esto ya lo tengo cargado así que hago así quito esto y ahora sí pongo esta otra cosa a cargar vale vale ya estaría a ver tengo algún otro santuario marcado vale con simbolito de estos y aporrillo pero aquí no logramos entrar por algún motivo aquí tenemos otro vamos a este santuario de gasia por hacerse miembro vamos rapidito es que si no vamos a estar haciendo directos de celda buscando santuarios 20 meses corte y acelerado no acertado perdón vale entonces la idea es aquí tenemos esta vaina si lo corto cae para abajo y si cae para abajo ¿qué hay? nada ¿no? de esto me suena haber hecho alguno pero en la otra partida claro vale igual aquí lo que tengo que hacer es pillar esto pesa un huevo como veis y dejarlo así no así no va a ser ¿no? hay escaleras para volver vale imagino que habrá que empujar este un poquito un poquito nada y ahora este otro lo voy a sacar por fuera y no es que me sirva de escalera pero y no me premian con el sonido mal de tos esto claramente es un puente 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 que debemos reutilizar para pillar los cofres no quiero gastar este arco hombre es que los arcos que tenemos son un poco la leche claro como nos fuimos al final del juego vale este cofre era un baiteo y aquí déjame adivinar como no llega hasta allí hay que poner un poquito de peso si no se vence para allá y se cae bueno hasta ahí la delicadeza claramente y recupero mi flecha esto tiene que ser la llave ¿no? let's go vale nos piramos de aquí another santuario hecho ah no que queda todavía a ver que hay aquí efecto bola vale esto tiene que ser fácil hay que hacerla del péndulo hacemos así uff para que ama está y ahora una dos y tres una dos y tres bof estaba equivocando de botón easy vale ya solo nos quedan un cristo de santuarios y también hay que hacerse los del cielo que los tengo marcados también no sé si todos seguramente todos no pero bueno y aquí hay otro este creo que la prueba heroica puede ser vamos para allá o como lo llamo yo santuarios externos luego entras y es protección de Rauru vale así es es un santuario externo hay que entrar por allí que me caigo ahí en medio tiene pinta de haber un colo pero no se ve nada vale me voy a poner armadura azora para nadar pero me la debería quitar porque hay que atravesar la cascada que no es obvio a ver donde hago pie bueno ya están los periquitos estos molestando de todas formas tengo muchas también entonces debería poder permitirme nadar igual entro un poquito en la cascada para que se me recupere la estamina no se supone que si me pongo más piezas puedo hacer el tirabuzón zorbellino y gasto menos estamina eh no se ha subido a la cascada era fake vale aquí tenemos moviditas primero el goron el goron para eso está a ver tu goron vamos a romper lo azul primero vale ahí sacamos un avión avión que podemos utilizar para llevar la piedra así que primero que nada el goron en cancela eso otra vez la señora esta y si un rubí o algo estaría guapo estaría guapo una alita vale ahí tenemos la piedra detrás estarán los enemigos y el sapo supongo no 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 me tires mierdas eléctricas bueno me las he va maestra maestra el ámbar que voy a necesitar un montón para eh mandoble de zora gran ataque 7 me lo quedo para sacar eso que la armadura del link de ocarina of time pide un montón de de eso de ámbar emblema del fantasma tenemos 27 y todavía no sé a quien hay que dárselo porque fui al lago calavera digo igual está el quito en ese y no ahí no está así que si alguien sabe la ubicación del duende ese que te canjea estas vainas pues que me lo diga a ver sé que es como un familiar de quito o algo así a ver vamos a llevarnos cosas de aquí como el cohete primero vamos a sacar el avión y te ponen ahí hasta el raíl para que asumas que hay que pillar el avión como no rompas esto no hay avión y tienes que sacar uno de tu bolsillo vale digamos que esto lo pongo así temporalmente vamos a empezar pillando el timón timón y pumba oh dios dale celda dale pásame la trifuerza que tengo ande yo le voy a poner todo lo que nos dé el juego en esta parte imagino que no hace falta más para que ponerle tres turbinas si el trayecto no es muy largo le ponemos el cohete que haga lo suyo y seguramente nos pasemos de potencia pero bueno se lo voy a poner aquí y ahora la piedra y hay otra cascada habrá algo guapo seguramente una estará para despistar vale pues ya estaría a ver ponemos esto aquí y ahora solo queda montarnos ostras bueno ni tan mal fijaros la cantidad de pilas que tenemos ya y aún así falta un montón hemos llegado no es suficiente así hay que quitarlo hay que desacoplarlo espero que sea de protección de Rauru este tipo de santuario suele serlo por suerte te ponen un láser verde para que veas donde está la piedra si no sería bastante más complicado protección de Rauru y esto encima me cura así que perfecto vale cuatro más en el otro directo hicimos 16 se dice pronto yo creo que vamos a hacer esto de aquí vamos a ir a la isla a pegarnos y ya avanzamos un poquito más son muchos combates muchos enemigos creo que son dos misiones o tres de un man pero bueno o no me van a hacer gastar materiales en un avión vamos a intentar salir de aquí así porque si no vamos a estar buscando la salida a siete horas a ver es a mi izquierda aquí arriba ahora a la derecha vale es allí estaría guapo que el juego te proporcionarse las herramientas pero no tienes que tirar de tu bolsillo dos turbinas un timón y apenas llegas quizás otra esta gente es orando.com también he visto que hay unos árboles en cada parte del mapa al igual que hay una atalaya hay un árbol que si tú le dejas una manzana un árbol un cerezo con flores rosas que si tú le dejas una manzana aparece el fantasma caballo ese luminoso que es como un rupinejo pero un caballo y te enseña donde están las entradas de todas las cuevas de la zona lo que no sé si ese efecto desaparece cuando guardas y reseteas o ya se queda para siempre una vez activado imagino que desaparece cuando completas la cueva digo yo vale hora de craftear este viene aquí había un colo que ya lo pillé cuando hice la guía de del casco de Midna puede ser que había que llegar allí porque no ah vale oh digo vale ya está crafteado pero no el azar dice que no vale aquí le pongo ruedas debería poner las ruedas por lo menos para el inicio creo que hay que poner las ruedas a ver tengo patinetes de esos tengo 8 nada más son bastante útiles a ver se viene estornudo o no creo que sí el buen muteíto para no dejaros sordos bueno esto podría haber quedado mejor a ver de dónde podría salir de aquí dale dale celda dale pasame la trifuerza que tengo hambre pues nada hay que llegar a esa isla hay un señor que dice hay unos enemigos que están molestando mucho dales pal pelo y vas y te los cargas no son pocos luego una vez te los has cargado te dice hay un barco por aquí detrás o algo así con más enemigos y vas y te los cargas y luego detrás de ese barco está el santuario que si va de primera no aparece es lo malo por eso hay que hacer las misiones dale celda dale pasame la trifuerza que tengo hambre pues eso este juego en 2k se ve que flipas tiene pues eso fallitos gráficos todavía pero se puede jugar tipo pantallas de carga que parecen las islas fallo del pokemon rojo y azul vale donde está el man es este quiero irme a casa y tú que haces aquí no deberías haber puesto el pie en esta isla pues ya lo he puesto hay rumores de que tal no se que que si que vayas a matar monstruos que hay un cristo de ellos si hay como 3 puntos no que ir allí y allá y aquí nos puede llover vale me voy a poner la armadura del hero of the time porque porque tiene más defensa me pondría la de la fiela de idad que es lore pero esta ahora como tiene más ataque y más defensa pues la usamos oye se ve que flipas el juego pues imaginaros en 2k ahí ya vamos se te va de las manos vale hay que seguir la misión me pasa mucho que no acepto la misión o lo que sea nos pasó con la misión de de una bueno la primera parte de de ya en un fantasma vulvo recio eso nos hacía falta para mejorar la de la de los zonan la del bárbaro que al final los zonan no llevaban esa armadura llevaban la de zonania a ver tu bocoblom pum pum y ya está siguiente oye un cohete el cohete imagino que será para que lo fusione y me lo ponga aquí no bueno esto del santuario va a estar pitando todo el rato hasta que no hagamos la misión esta las dos misiones mejor dicho nos vamos a comer un porongao no ah claro por eso te ponen el cohete no creo no se sube por aquí fuera por ahí no hay enemigos no bueno les falta mucho para quitarme toda la vida vale el cohete cuando se tiene que usar tiene que haber escalera si o si no ah bueno este es el enemigo no el verdadero enemigo no puedo usar este escudo hay que usar otro oh oye donde está y esto flor bomba x10 oye me voy a poner eso en este escudo por ejemplo primero hay que apagarlo no vale donde está el bokoblon me ha caído por aquí no bokoblon ahí estás chun chun rayos láser oye me están reventando puede ser hay que tener cuidado con la comida porque ya me empieza a escasear así que frutas pochaditas arrocito frito vale uno de tres clink clink me llevo los platanitos que sí que ya sabemos que hay un santuario aquí lo malo de esta isla es que no para de llover como podéis apreciar clink clink horda de monstruos episodio 2 lo que no sé es que hago con el no se resbala todavía con el escudo este rayos láser ah que se rompe el escudo no se rompe no se rompe solo el aparato bueno se nos complica la vaina voy a poner este mismo no hombre mi escudo me lo vuelven a quitar igual me matan vamos a comer comida de verdad yo que sé esto por dios esta lanza la quiero yo hola hola macho encima caigo caigo en el rayo hola el enemigo el enemigo está aquí como hombre uno menos falta el de los rayos ¿no? bueno y la lanza vale ¿qué puedo tirar de aquí esto me llevo mi lanza vale ¿en qué momento de la vida se ha muerto el que había aquí arriba tirando flechas? nota mental si veo un tiro un tío tirando flechas es el primero que hay que matar boomerang aerodinámico no me interesa de hecho tenemos que hacer la prueba heroica aquella que hemos nombrado antes de la lanza esa de los zonas y no sé dónde es por cierto vale ahí nos ponían un avión a ver está al otro lado de la isla clink 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 debería poder llegar con parabela ¿no? en plan Jerónimo ya empezamos a tener vida horda de enemigos se viene no no fíjate que eso lo vimos en el trailer ostras un móvil a este lo voy a reventar que flipas suma vale quizás una de estas como te he puesto cuánta vida tiene este man por favor mandoble de lizalfos ignio todo esto lo voy a pillar como es obvio vale solo quedan estos tres tontos ¿no? es aquí este es negro ¿no? vocablin negro vale ya estaría ¿no? tengo algo que sea una así como esto ah no no es una así esto esto me te raya vale ¿y ahora qué? hay que volver donde estaba el man todo esto pero un santuario ahora creo que habría que volver donde hemos hecho la segunda oleada y pillar los materiales para hacernos un avión luego con ese avión bordear toda la isla eso o sacar uno de mi bolsillo eso es lo que duele a ver man ya hemos matado a todo el mundo tuturuturu allí detrás oye ¿seguirá mi avión por aquí? no creo ¿no? el que hemos estampado ha despauneado ¿verdad? pues nada vamos a pillar los materiales esos de allí que son gratis clink 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 clon clink clon hierba de jairu no esto no es mierda lo que quería es cambiar de escudo ¿cómo se hacía? escudo cohete fíjate esta aquí deberían estar los materiales ¿no? a ver sí está todo todito el avión el kart este se lo voy a poner así incluso un tira láser se le puede poner a ver esto así en todo el medio y un par de estas a ver podría hacer la del terrorista y ponerle lo de los lásers de hecho lo voy a hacer le ponemos bombas también no porque bombas voy a salir yo volando y no queremos eso voy a pillar el cofre este que no lo he pillado bueno las turbinas podrían estar mejor colocadas boomerang si esto ya lo he pillado antes y no lo he herido ay dios vale se puede venir el láser igual es innecesario ah que no es un láser es para paralizar a los enemigos vale la vaina es hasta aquí vale uno menos y para aquí quien hay vale el santuario está ahí tenemos ahí un tente tieso pretenderá el juego que lancemos barriles con el tente tieso hostia que son plateados bueno primero hay que matar a estos bueno si no me matan a mi antes claro esos son los que dan por saco en verdad oye primero los arqueros ostras no sé yo si me voy a poder cargar a estos que son plateados los del barco esto sí porque esto tengo en tun mueren pero eso de allí eh que me está tirando un bokoblon oye hay otro bokoblon allí tirando bombas en serio de donde ha salido vale ese ya le tenemos casi ahora toca a este bobo el bokoblin que me ha tirado el plateado lo ha tirado al agua ¿no? vale si le ha tirado al agua vayas free bonitas nalgas man vale todos los materiales estos serán ostras serán nuevos porque nunca me he cargado uno de estos plateados vamos a pillar esto que es lo del plateado y también mete bastante vale vale el santuario estaba aquí ahí detrás ¿qué pasa si venimos sin hacer las misiones? pues pasa que esa verja de ahí está cerrada y el barco este no está lo sé porque ya lo he probado vale buena esa ¿no? seguramente el acceso no sea por ahí y si hay otro acceso que no es ese entonces sí que se podría entrar sin hacer todo esto oye me voy a tener que ahogar aposta por Dios vale ¿cómo llego entonces? habrá que subir por la atalaya esta del barco por el mástil esa de ahí no porque hay una pared entonces ¿cómo entro ahí? el periquito que no ayuda tiene que haber otra forma ¿eh? esta donde lleva lleva al gusarapo este emblema del fantasma entonces ¿cómo le hago? no nos vamos sin el santuario también te lo digo por cierto por cierto para el directo anterior el 12 no he hecho miniatura shit happens claro aquí da igual pillar altura tendré que quemar esto es que no no parece que sean ramas esa era madre mía que complicado o sea sin el pollo no pasas ostras que hay un cofre aquí cien rupias este será de gratis ¿no? protección de Rauru digo yo sí y menos mal un rubi un rubi y solo llevamos 5 claro este ha sido bastante largo ¿qué más? ¿qué más? ¿dónde estaba la prueba heroica de Farone que decía que había que ir con el caballo será esta? vamos con el caballo gigante ahí por si acaso a estas alturas ya llevamos más santuarios que en Brezo de Wild 121 ¿dónde está la posta? la posta la posta vamos a hacer lo del árbol ese eso es lo que os mencionaba antes de que si dejamos una ofrenda ahí de algo aparece el caballo y te marca todas las ubicaciones de cuevas en este caso de Farone ¿no? sí a ver una manzanita ahí está y esto quieras que no pues ayuda un montón me llevo la manzana que te he timado ayuda un montón a encontrar las cuevas si no puedes estar aquí intentando los meses y meses por tu cuenta a ver ¿dónde está la posta? hemos ido al lado opuesto pero bueno nos ha servido para encontrar eso lo que trepa este link de Ocarina of Time fan service vale sería sacar caballo ahora marcamos la ruta debería entrar al pozo por cierto también podría conseguir el coletero de link que lo único que cambia es que te pone el pelo como lo tenías en Breath of the Wild sacar un caballo vamos a sacar a 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 voy a marcar aquí que hay una misión de este pollo porque también hay que hacerlas todas para conseguir la armadura de la adherente no me acuerdo como se llama anfibio puede ser tenemos que ir por aquí recto vamos a seguir el camino y ya está como mola el pinche super saiyajin vale luego sería derecha os preguntaréis pues acabas de sudar de un colo pues si me ha dado completamente igual como ya nos hemos pasado lo que es la historia principal pues ya no me corre prisa ostras que hace no me corre prisa tener más armas y todo eso que haces estate quieto dice que no le pegue a ver sería recto por aquí se tiene que poder llegar a caballo obviamente igual estoy yendo mal bueno vamos por debajo del del bosque este y ya está date quieto santuario cerca vale si es verdad las montañas no las va a subir eso está claro hay que bordearlo a no ser ustedes creen que pueda ir por aquí no parece no venga venga hombre si puedes este caballo es jesucristo no ves que es un caballo gigante vale es allí quieto a ver donde estaba el man déjame déjame adivinar no es aquí no así es allí pues hay que venir con el caballo gigante tenéis tutorial ahí en el canal y enseñárselo a este tío para que nos dé la piedra el caballito gigante oh no puede ser verdad es más grande de lo que creía que sí que me dé la piedra si solo quiero al santuario ofrece el cristal al lugar que señala la luz y hazlo de siempre entrégalo espero que no me robe el caballo que por cierto el caballo tiene unas pezuñas raras parecían garras pero no son pezuñas plim 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 ahí va el link el butanero ha llegado su bombona de gas en este caso verde es la competencia de repsol supongo a ver a ver como está yendo esto está yendo bien todo correcto y yo que me alegro de todas formas vuelvo insisto vamos a hacerlo de siempre grabo y luego tenéis al directo que se verá pocho y luego el vídeo que se ve bien vale será de protección de Rauru no creo porque aquí no hemos hecho algo que sea un puzzle fuera o si si es protección cofrecito un topacio let's go santuario 122 no era este que ha pasado a ver la marquita esta la quito y esto también donde hay más santuarios este que no sé cómo se accede hay como una especie de arenas movedizas aquí la misión del clan llega que la acepté hay que tener el traje entero para eso y aquí imagino que será este ya estará vale este está sin hacer pues vamos para allá dale dale este es de exterior no no pensaba 122 122 santuarios vale que este te dejaban pelotas que hay que hacer este es un santuario de tal combate estratégico demoledor demoledor suena a que me van a abrir la cabeza a demoledor de demoler claro ahora tiene sentido a ver ven aquí no lanza de palo necesitamos una bola de pinchos o algo así voy a sacar esto hola dios como te estoy poniendo chaval esto me quedo vale tenemos cositas esto no se puede romper necesito necesito una bola de pinchos o algo así ah están allí igual las pillo de allí voz dame esto vale necesitamos agarrar eso no me deja y tampoco tengo bombas no algo así no como pillo las movidas estas de aquí arriba claro sin poder romper eso igual con esto no creo no le falta una piedra o algo así que a ver ah soy hill tenemos el poder este vale ahora el chiste va a ser lo siguiente podremos romper eso tirándole esto no en mi arma aquí no flota pues igual es cagadón esto vale a ver como hacemos esto debería ser un puente o algo así bueno digamos me hago este puente aquí esto va a ser un poco una locura pero así es como es este video game digamos que hago así eso ha sido un poco terrorista ¿no? pero ha quedado bien debería haber pillado más altura cierto es pero ha servido otra hubiese sido pillar las dos bolas esas de pinchos y ponérselas a al arco no hubiese funcionado no lo sé y tiramos flechas con bola de pinchos hoja de colonel let's go ah no 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 Seguramente vayamos ahora A hacer la misión de los Giga Mira el Giga Yo voy por el lado Claro, corazones nos faltan Uno, dos, tres Seis, nueve Doce corazones Se dice pronto La misión de los Giga ¿Dónde era? A ver, diario de viaje Pero si esta ya la hice El Giga del valor Ah, será prueba de valor Pruebas heroicas Esto tiene que ser Ah, vale Esto es la prueba heroica Pero me falta, me falta, me falta Este Examen del clan Giga Cinco plátanos recios En las estatuas Vale Me tengo que disfrazar de Giga Supongo A ver Ahora ya está Ahora soy malo No voy a usar el pollo Llegaré Llegaré a ser el mejor El mejor que habrá jamás No llego A no ser Ahí estamos Vamos Let's go Vale Hay que encontrar Cinco estatuas Y dejarles un platanito Fácil, ¿no? Aunque no sé Si hay que ir disfrazado Vale ¿Dónde está la estatua? ¿Ustedes ven alguna estatua? Entería estoy en el punto Ahora bien Como si hay una cueva Que tiene pinta No veo Sí, aquí es Platanito recio Platanito recio Ya está Ya está Bueno, aquí habrá también Su fantasma y todo eso Pero no lo voy a hacer No hemos encontrado todavía Al tío Entonces Es tontería Vale Vale ¿Dónde hay más cositas? Y todo esto en cuevas Es que tengo frío It's so cold Pantalones Vale Tenemos que ir A mi izquierda Por aquí Es ahí No creo, ¿no? Más a mi izquierda ¿En esa cueva? ¿En esa cueva? ¿Puede ser? ¿Estás seguro? Lo que trepa este link Si aquí hay una por narices Nuevo lugar Cueva de la cantera De no sé qué Eh, hola Ostras, las cuevas tú De este juego, chaval ¿Se vienes tornudo? ¿Puede ser? Un Hinox Ah, no Hay muchísimo Por explorar En este juego Maldita sea Tienes lo del Zonanio Tienes lo de los pozos Tienes las Los 151 santuarios Una manzana Ah, no Eran plátanos Te voy a dejar una manzanita Es que las manzanitas Se consiguen muy fácil Y se llevan los plátanos Madre mía Aquí no hay un santuario O algo así O sea, sería Un buen sitio Para colocar uno Y este cofre Me lo llevo Bombas Vale Volvemos a la atalada Espero que todo esto Sea para el santuario Porque el sensor Me lo detectaba En esa zona Y no veía yo Otra entrada Creo que es en el clan Giga Esto es para allá Bueno, ya los enemigos Empiezan a ser plateados Como nos hemos pasado La historia Y todo eso El juego entiende Que me puedo partir La madre Con quien sea Y no están así Porque no han mejorado Armaduras Ni he hecho nada Vale Es aquí arriba En teoría Pero ya sabéis Cómo es este juego Igual arriba Puede ser 20 kilómetros Más abajo Y en una cueva Que creo que va a ser El caso Aquí parece que no Ah, o sí No Sí es, ¿no? Sí Qué suerte A ver Platanito recio Hostia, que me quemo A ver Ahora Al otro lado Me pica mucho La nariz Gente Y no me meto Nada Yo me meto Vale La estatua Debería estar Aquí debajo Justo aquí Debería estar Aquí, ¿verdad? Pero claro Video games Y estará dentro De una cueva Ahí está Ahí está Falta una Nada más Estamos muy Muy lejos De No Ostras Esto es nuevo Para mí Ahora que el santuario Este detrás De No Pero decir Detrás de estas piedras Y ya está Topancio Vale ¿Cómo cruzo esto? Trepando Suave suavecito Vale La estatua Es eso De ahí arriba Estará en el puente ¿No? No 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 creo Estará aquí Tiene que ser eso Sí Eh Y esta flor Es nueva Tiene hora de juego Y encontramos Cosas nuevas A ver Te quedate Dis Platanito Rocío Primero me voy a poner El disfraz No sea que me pillen Soy un giga Un giga Con el escudo Y ya no Vale Ya está El examen Del clan llega Completado Ahora vamos a volver A la cueva Que estaba por aquí Un poquito más Un poquito más Un poquito más Let's go Sí El caminito Es detrás De esta cueva O sea De esta cascada Hace Fresh Entramos aquí Esto sin el traje No te dejan entrar Ya hemos pasado El examen Así que Espero que este man Me deje pasar Vale Vale Unas ruinas De tal ¿No? Era el santuario Sí Madre mía Y cofres Un rubí De mierda Y mandoble Del vigilante Esto si me interesa Más Que puedo tirar Que en verdad No puedo tirar Al gran cosa Bueno Igual esto Por lo menos No está oxidado Aquí está el santuario Por fin Espero que sea De protección De Rauru O sea Si no haces esta misión Olvidalo De este santuario Si es protección Menos mal Super Batería Extra Ya tendríamos Para dos corazones Más Lo cual no es mucho No A ver Esto ya lo podemos Ir quitando Aquí Que es la misión Del clan Liga Esto también Fuera Y diría Que esto También fuera ¿Qué más? Tenemos algo Tocado Sí Este de aquí Quitamos el sello Y vamos Para allá ¿Qué más? Otro De protección De Rauru Menos mal Este encontrarlo También es una movida Por tanto No me extraña Que sea gratis Vale No entiendo Por qué el micrófono Se mueve A ver Voy a hacer Una pequeña Comprobación Está bien Vale Otro menos ¿Qué más cositas? Aquí hay otro Pues let's go Vale Igual me he constipado Esto de que va En las alas Del viento Tengo que pillar Un avión Al vuelo Vale Y le pego La pelota Pero si le pego La pelota Quiero ver Donde va La pelota Vale Se va allí Ah bueno Puedo ir yo Con la Para verla Aunque se choque Y caiga ¿No? Y o si Vale Corrientes de aire Otro avión Que pasan por debajo Vale Vale Creo que tengo una idea Habrá que usar esto Se lo dejamos así Como que va bien Tal no sé qué Y aquí No sé si será la manera De hacerlo Pero Ha sido eficaz Me siento un poco Deathpool Con este traje También te lo digo A ver No, esto no No ¡Suscríbete al canal! Me estaba sonando la nariz Que creo que si podemos confirmar Que me he constipado ¿Qué más cositas? Aquí este que no pude tal Aquí he marcado Dos santuarios, nada más y nada menos Es que claro, igual en su día Puse una marca de Esa de joya Aquí hay una Vamos a ese Igual ese es el de la hora Vamos a ese de ahí Es que hay uno que tienes que poner la sombra De una estatua en un punto concreto Algo así como se hizo con la talaya En Brezo de Wild Que justo si disparabas Una flecha a cierta hora Hacia la torre Se habría un santuario Pues eso igual o similar Vamos a ese de ahí Que está más cerca Igual no es ni un santuario No lo sé Vamos un poco a la aventura En esa dirección Que este escudo No tiene Super durabilidad Se rompe igual Que cualquier otro escudo El lago corazón Aquí no parece pitar No se escucha No se escucha No se escucha No se escucha Debería estar pitando Ya de ya Ah bueno No veo ningún santuario Veo una cueva ahí No, no pita. Si no pita no hay santuario. Entonces, ¿por qué puse una marca aquí? De algún colo o una misión o algo ¿Y aquí había algún otro santuario? No lo sé Hemos hecho un cristo. Vale, intentamos este, supongo Y este de aquí Ya de lo que es la superficie, pocos me quedan. Habrá que ir al cielo. En el cielo creo que hay alguno tocado Sin hacer. Néstor de lleva la piedra de punto A a punto B Vale, sería a mi izquierda Cling, 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 ¿no? Claro, ¿cómo cruzo yo esto? Podría haber tirado por donde los lizalfos Y así me evito cruzar esto, pero bueno Voy a poner la armadura Zora por si acaso Bueno, más o menos ha salido como esperaba Falta el casco. Con el casco es con lo que podemos hacer el tirabuzón Madre mía Creo que ya está empezando a pillar drift El mando este A ver Es ir por la orilla Pues nada de Chile Esto de spamear el botón y que se activen las habilidades de estos giles No me gusta nada Que hay un montón de cangrejos, eso sí Un modista de estos El tesoro del ambus Lo tengo yo, es la fiera deidad Haber estudiado Vale, estamos llegando Por aquí Aquí ya pierde fuerza, ¿no? En teoría es ahí Quiero ir con mi amigo, calla Claro, debería ser aquí, justo Aunque el símbolo que veis en el mapa es aproximado No está 100% perfecto No está 100% perfecto Será aquí arriba No está 100% perfecto Arriba no creo que sea ¡Ah! aquí no hay nada se detecta abajo pero igual hay que buscar una entrada de una cueva y su vieja no o sea cuánto de probable es por detrás de la cascada efectivo y wonder puede ser aquí nuevo lugar cueva donde está el santuario puede ser vale esto es para cruzar del lado al lado y a otro lado qué pasa aquí ostras esto eran huesos todo el rato emblema de fantasma claro espérate igual esto es para hacer no 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 yo sólo quería hay que salvar a este tío madre mía como le he puesto y con esto le voy a poner más garrote reforzado no me interesa cuerno de gran bocoblin azul y si vale vamos a hablar con este mano a ver qué quiere sacarme de aquí fácil ahora qué comida más comida más comida claro ahora me he perdido seguramente el santuario pues nada otra vez a entrar pone que ya me lo he pasado esa cueva por tanto esa cueva no es o sea esta cueva descartada ya o no es que no sé si hay más cuevas por aquí o no es que a la vista a la vista no está el pinche santuario y no hace por pitar pues nada vamos a volver a entrar por donde he entrado antes supongo hemos ido para arriba sin mirar mucho igual completada entre comillas sólo significa que has pillado el fantasma a ver déjame en paz dicho blimp 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 claro es que esto está pensado para que subas ahí pues se va a romper lo que es ya por qué me estoy pegando con este tío eso para empezar y no le pego nada claro si estuviera completado joder lo diré la salida esa la tendría ya desbloqueada o sea no estará tan completado aquí ya hemos estado hemos rescatado al tío no esta entrada no sé yo si estaba ya tal que por aquí no no veo nada y esto no es muy grueso en principio ahí está el santuario más escondido por favor gracias o protección de Rauru obviamente la cueva esta se las trae 25 de ataque con un diamante let's go ahora voluminoso uno más y tenemos para tres corazones ay dios mío hay dios mío hay su cristo vale este símbolo lo puedo quitar aquí es la prueba esa que os decía aquí no sé si hay un santuario o stroll tengo alguno tocado en el cielo aquí hay otro santuario intento pillarle ay nos falta lo de los bosques y este de aquí que no lo he completado faltan un cristo todavía no os preocupéis va a haber directos de santuarios hasta completarlos obviamente y este porque no lo complete a contracorriente o sea que esto está yendo al revés y ya está si viene estornudo winny zambola dale para atrás no dale más ahí hay que vayan arrastrando todo a su paso vale podría pillar el cofre pero sabes que mejor no ay dios que me caigo cague ah que ha pasado me ha agachado bueno podría haber salido peor no ah bueno que estamos aquí ya no ya no salen más rocitos mierda soy Gil o soy Gil o este mando tiene drift una de dos ahí se va la bola adiós bola bueno me voy a estornudar otra vez bueno a ver si podemos estar tranquilos oye y mi bola se ha quedado allí atascada sería maravilloso la verdad eh pues si perfecto aquí que me tengo que hacer una lancha con si con algo una lancha que vaya por la lava lo normal me tengo que hacer una super lancha bueno igual así no es igual así así va a ser que no es oye se me ha quedado la mierda esa de super mario ahí abajo en serio y usted mía mario vale como hacemos esto eso de primeras vamos a dejarlo aquí y que vaya creando su movida y la vamos sacando de aquí para crearnos tremenda lancha debería sacar un timón no se puede sacar cosas aquí que es un santuario bueno yo creo que así debería funcionar o sea el juego quiere que haga esto lo que voy a hacer bueno es dejar aquí una separación porque quiero poner esto atrás con qué objetivo ir creando mierdas de estas de de lava atrás y así no poder retroceder sabes porque se van creando cien meses esos ostras voy a poner aquí en el agüita no está saliendo como esperaba ahora sí porque no tira agua ah sí sí tira agua me he quitado un cristo de vida bueno no estamos yendo muy recto que se diga pero eficaz debería haberme muteado vale ya está ya está disculpen las molestias ya tenemos 12 nos falta uno por descubrir aquí que no sabemos dónde está la entrada así que ya lo haremos sin prisa con prisa me gustaría investigarla la prueba heroica esa de la sombra ay dios mío acabo de leer un comentario que decía que está dando vueltas por el mundo sin la parabola en plan ok un montón de caballos frescos aquí el de allí me gusta así que igual dejo aquí una marquita me pillo ese caballo tengo que escalar todo esto en serio no creo lo bordeo y fuera estamos en cucurrico odio no poder usar el pollo en las ciudades en las ciudades porque me podría impulsar pero no claro en las ciudades es ilegal puedes tirar bombas con flechas pero no sacar al pollo no vaya a ser vale aquí está el abismo dale sale de talib parece que estamos cerca pero no está retiradito aún así es de noche así que tocará que esperar a que se haga de día habría que estudiar como se mueve el sol o la sombra que diga es eso de ahí dale celda dale pasame la trifuerza que no sé qué vale tenemos unas tablas y las tablas y las tablas para aquí contra viento o marea estoy aquí para allá dale cuando el sol alcance se alza el cielo o sea las 12 por ahí el símbolo blanco que se tiña de negro vale o sea girando esto tenemos que conseguir ay me defenderé no sé qué tenemos que conseguir que la sombra supongo claro esto aquí no pinta nada para que dé la sombra ahí igual hay que poner tablas así a ver ay dios mía no me deja entrar la mierda esta así sabes lo que te digo aquí otra esta igual no va a estar bien pero bueno de hecho la tabla se fue no veo claro tiene que dar el sol de allí para acá y eso es por la tarde por eso te ponen al fuego ahí calla ah claro igual es la figura esa de ahí tiene que ser esa figura entonces no es así es así sí aunque esta no va así esta es más gruesa bueno pero la cubre no con la sombra que es lo importante no creo que es a las 5 vale pues vamos a girar esto así esto así igual así pero vamos así oh no no es la luna es la luna carmesí a ver si así 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 debería cubrirlo pero no va a quedar perfecto para que quede perfecto tendría que poner esa de ahí no espérate no mierda y esa y quitar esta pero esta no se puede quitar no así ole o sea no había ni ni que poner tablas ni nada ok facilito protección de Rauru easy pues nada yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí dos horitas de episodio está bien llevamos 129 santuarios de 152 igual si hago uno más así para dejar los números redondos estaría guapo no este no sé cómo se va a entrar no tenemos si tenemos algún no tocado en el cielo vale este le tenemos tocado ah pero no sé si es tocado o que hay que llevar la piedra que también puede ser vamos a ir mirando uno que se puede hacer a ver esto es de llevar un pedrolo y dicho pedrolo lo va a tener un enemigo ¿a que sí? vale me voy a poner protección igual hacemos este y ya está hay que hacer todos al final ¿no? pues ya está la pregunta es ¿cómo luego voy a subir el pedrolo hasta ahí oye y su punto débil ah lo tiene en la frente ah no lo tiene debajo dale con algo más fuerte hombre se viene momento rebobinar me subo madre mía y encima no hay gravedad vale que tampoco quiero gastar muchas flechas ay dios mío ay dios la sensibilidad del joystick este bueno vamos quitando piezas claro me pongo aquí a mirar la piecita de las narices vale ¿y dónde está? vale esto fuera eso para empezar si vamos quitando todas al final le quedaron cero tiene bastante vida ¿no? esa es y si habían bajado los SP eso es cosa mala vale uno menos vamos a pillar todo esto que es gratis eso no sé cuánto ataque nos va a dar vale tenemos ventiladores con ventiladores ¿qué hacemos? aparte de nada vale hay que llevarlo ostras no veo el láser hay que llevarlo aquí a ver qué nos pone el juego por aquí ahora hay que poner un montón de ventiladores a algo y ese algo ya está aquí construido puede ser le voy a poner hasta cohetes timón ya tiene ¿no? aún así tengo bastantes baterías yo a esta altura del video game igual le pongo más turbinas ¿por qué? porque el cristal pesa mucho así que una turbina aquí otra aquí y otra aquí así por ejemplo no están de más vale me llevo esto esto puede ser un caos pero espero que funcione o sea el juego querrá que lo haga así digo yo incluso igual le pongo una turbina más que luego esto no se eleva y es una mierda a ver vale piedra colocada me da no sé que saltar porque madre mía vale sube vale con seis ventiladores ya es una cosa una batería menos no pasa nada dos baterías menos no pasa nada luego tenemos las nuestras pero bueno está pensado para que más o menos pueda llegar con tu batería no dime que llega no 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 puede estar pasando esto nada cagamos cagamos horriblemente error de cálculo pues nada esperar que spawnee aquí otra vez tanto el vehículo como como lo otro claro es que encima se ha quedado pegado ahí está el cristal pero nos falta lo otro pues nada hacemos así guardar vale bueno ya podría cargar más rápido vale ha vuelto ha vuelto it's here nota mental no tirarse antes de tiempo esto nos va a hacer falta así o así la mecánica es la de siempre pero de antes vamos a poner cuatro turbinas extra para que suban más rápido es que si no se tira siete meses ¿sabes? quita gorón esto se puede colocar como quieran las baterías quita leches vale esto ya está ahora falta lo más complicado que es es el no cagarla ah bueno ya nos han puesto limitación por decir alguna palabrota madre mía como está youtube no es extraña que la gente se pide y fijaros que las palabrotas cuando las digo las pronuncio mal aposta tipo tipo usando miel miel da con l para que no lo detecte como r y ya digan no aquí ya no hay anuncios lo que vuela aunque por muchas baterías que ponga las cosas se acaban rompiendo las construcciones a ver voy a intentar dejarme caer pero no es suficiente así que no me lo puedo creer no me lo estoy creyendo bueno pues lo vamos a dejar por aquí gente yo paso de este santuario por hoy así que espero que os haya molado si es así podéis dejar un like etcétera y hasta la próxima cracks